No estaba grabando, chingado, wey. Puta madre, wey. Por macana me mataron nomás, wey. Por necio la verga. No me voy a haber hecho eso. ¡Ahhh! Ahí subí la posesión, no lo maté. ¡Granada, fuera! Me recuperé y... ¡Ah! Era un perrito ahí, ¿no? Sinche perro, hijo de su puta madre. Hay dos que arriba en uno, wey. No sé, mon. Queda uno. Wey, no se muere el puto perro. ¡Para, wey! Qué chingada madre, wey. Este pene. Pura barba. No, no lo pude acuchillar, mamón. Ah, cuando... Bueno, a cierta distancia, wey. Es dejar aplazado el botón, wey. ¡Ah! Este shot te marca ahí que lo... No, había una pinche humo y una explosión. ¡Eh! Un sector grado. Vi una animación rara nomás. Los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores. En... Voy a sumar este pedo. Allá está el tanque enemigo. A 160. A unos 200 metros de distancia. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí están. Por la derecha traemos más, wey. No tengo balas. Sí, bueno, en la casita esa que está ahí, otro del camión, wey. Hay un chico de raza en la casita esa. Ahí viene el vagón ese de enfrente, el que está suelto. El camión, el camión, el camión, el camión, el camión. Helicóptero, helicóptero. Ah, puta verga madre. Está subiendo el edificio. No, hola. A ver, compa, ¿cómo aguanta? Aún podemos dar una buena pelea, pero nos están causando daños. No, 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 no. El ataque de mi fue abajo. No se mueran pues nunca, la verga. Tenemos la mayoría de los sectores bajo control. Ya lo vi, wey. Wey, y mi cohete. Nunca salió, wey. El enemigo ha sacado uno de nuestros objetivos. No le di yo, wey, porque por eso está vivo el wey ese. Se pudo haber dado a mi agente y me pierdo. Tenemos el sector, Charlie. Vamos a meter ruido de malpuchingado. Acá, 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 a la derecha, wey, en la casa. Ahí hay otro, ahí. Sí, man, es que corrió el puto. Aguas, viene vato, viene vato. Dale, pa atrás. ¿Dónde? ¿Dónde? Hace real. ¡Hace real! ¡Hace real! ¡Hace real! ¡Hace real! Las fotos aliadas, control. ¡Hace real! Wey, no me marque todo el cargador, wey. Uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque. El sector alfa cayó ante el enemigo. ¿No te das cuenta, caro? Ay, puto. Chingado, wey. Está haciendo leaña aquí en alfa, wey. Espera. Ah, me he tronado en el beacon, wey. Ah, no, ahí está. Amenaza localizada al sudeste. Malito. Ajá. No hubieras puesto el otro, el del... ¿Qué? ¡Ahí a la verga, wey! Y te voy a ir al teléfono, correo, dime. Claro, me estorbo el puto barantal, wey. Manda. Tenemos el sector rago. ¡Ande, puto, el helicóptero! El hocico, la verga. Está bien. Está bien, amigo. ¡Aliado abatido! Las fuerzas aliadas atacan alfa uno. Están gastando muchos recursos para seguir en esta batalla. Están gastando el que es el chico, que es el piso de la batalla. Están gastando muchos recursos para que le salgan. ¡Aliado abatido! Están gastando muchos recursos para que el chico de tucuridad. Que no tenemos conquistado. Alfa. El sector Alfa está bajo control. Están atacando al macudo. Y eso me levanto, Maliás. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos, vamos, vamos. No me ha visto, no me ha visto. Solo nos queda la mitad de nuestras fuerzas. No me ha ganado nada, güey. En vez de entrar esa de raso, en los vagones. No mames, eso es headshot, güey. Que mamón. No lo marca, güey. Mames, aquí tienen pinche sprays acá de balas a la verga. Y me pegan todas, güey. El sector Bravo está en manos enemigas. Si no los detenemos, tomarán todos los sectores. Es una fuerza. Es una fuerzað. Vamos, vamos, vamos. Tenemos un gran bolt como bastón. Aquí hay un gran foutón queadores a abandonaron. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. vamos. ¡Estamos combatiendo en bravo 1! ¡El enemigo destruido! Ya el pinche suertudo, ¿dónde se se movió? ¡Estamos combatiendo en bravo 1! ¡Qué chingada madre! ¡Menaza localizada, al Este! Tenía que venir este pichujete, güey! Ya necesitamos a uno Ok, voy con ustedes Nuestras tropas capturaron el sector Charlie Aquí viene Tenemos la mayoría de los sectores bajo control Ah, puta madre, está atorado Ah, uno estamos perdiendo Están atacando a uno de nuestros objetivos Ahí en segundo ya entraron Ok Ok Tenemos más de tres ¡No te ayudas! ¡Tomaron el sector Alfa! ¡Tiene maritas! Yo, ¿dónde andas? No, andas muy lejos. ¡Andas! ¡Otra vez este pendejo! ¡Vámonos! ¡Guanta, aguanta! Finísimas personas. Hay un beacon por aquí, güey. ¡Aaah! ¡Muchingada madre! Helicóptero de ataque este pedo. Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos. Vamos perdiéndose a uno. Acabamos de perder el control de un objetivo. ¡Las fuerzas enemigas controlan la mayoría de los sectores! ¡Está malder, pinche! ¡Tanque! ¡Munición, tómana! De B1 a C2 viene. ¡Aliado caído! ¡Aquí! ¡Estáيفos motorol. Por aquí güey. ¡Alerá! Que cargarle por atrás. ¡Está mal por todos lados! ¡Sí, hijo! Entró en pánico ese vato, güey, por el otro lado. Güey, ¿por qué verga me...? Están marcados, están marcados, están marcados. ¿Están por ti también? ¿Por ti? Sí, güey. Es que no lo dejé marcar a este vato. Ahí está, ahí cayó. Una bola. Hay dos, güey. Güey, voy apareciendo, hijo de puta madre. Seguimos sus fuerzas a la mitad. Qué huevo, güey. Está chingando la... En la esquina jugó a Sniper en este juego. Resistencia, la... No te murieras. No te murieras. Me tiran con efecto esto abajo. Ni si ángulo ni alcazo de la vida. No te murieras. No te murieras. No te murieras. No te murieras. Ya, ya, ya está rompiendo. ¿Cuál es lo que está quedando? Acá, la... No, tirando a mi derecha. No, pero... No, pero... Los objetivos de Charlie están bajo control. Sector asegurado. ¿Para dónde es tu derecha? Ya, ya, ya me ubiqué, ya me ubiqué. Ha, 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 ha. Tenemos el control de la... Copiado, copiado y la verga. Ha, 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 ha. Tenemos aliados combatiendo en el objetivo. Bravo 3. Paquete de aporto listo para su despliegue. Un trono hostil, a 200 grados, a 70 metros de donde estoy. ¡Ah! No sé nada, la verga. No sé nada, la verga. No sé nada. No sé nada, la verga. ¡Ah, madre! Son dos, Jonas. ¡Tres de ti! Perdimos este... Los rusos nos superaron. ¡Es la mierda! ¡Ese es el robo, wey! Se fue a salir. No sabe, wey. Estás jugando en la otra parte, wey. Estoy en mi otro. No hay solo, wey. No hay solo, wey. Y se va. ¡Go! No hay solo, no hay solo. No hay solo. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que aquí en! ¡No vamos a lo mamar! ¡No! ¡No! ¡No!